Nuestros cultivos flotantes, vamos a utilizar este recipiente, a mi me gusta hacer diferentes prototipos para enseñar las diferentes maneras como se puede llegar a cultivar en cultivos acuapónicos. Entonces vamos a tomar un recipiente, en este caso es un recipiente para transportar, para mezclar, para diferentes cosas que se puede conseguir en la tienda de productos para la casa, entonces vamos a medirlo primero que todo, después vamos a cortar una pieza de icopor, en este caso de dos pulgadas, es un poco más resistente de lo normal, ustedes pueden utilizar una de una pulgada o de pulgada y media, lo que ustedes quieran, y vamos a sumergirla acá. Lo segundo es que le vamos a hacer dos perforaciones para que entre el agua en la parte más elevada de nuestro recipiente para poder tener una buena acumulación de agua para que nuestras camas floten correctamente y las raíces puedan sobrevivir. Al igual que acá vamos a hacer una perforación, el agua simplemente va a fluir por acá y también le vamos a agregar en la parte inferior, le vamos a agregar otro drenaje para poder limpiar constantemente nuestro sistema. Nuestra hoja de icopor, esta hoja es de dos pulgadas de grosor y lo que vamos a hacer en ella es que vamos a, ya lo marqué de 30, de 31 por 20, ese es el tamaño del recipiente que tengo, entonces lo voy a cortar con una sierra circular y posteriormente le voy a hacer unos huecos, estos huecos los voy a hacer más o menos a unos 10 pulgadas de distancia entre ellos, con una broca de dos pulgadas para poder comenzar a poner nuestras copitas allí, nuestros materitos de malla, con fibra de coco o con cualquier otro medio que ustedes tengan para poder crecer adecuadamente nuestras plantas, ya ustedes comenzarán a analizar dependiendo del área donde estén o el tipo de planta que van a cultivar y entonces proseguimos con esto. La broca, para hacer oricio de dos pulgadas procedí a hacerle 18 bollos, ellos están digamos así simétricamente organizados, dejándole tres pulgadas a este lado y buen espacio en el medio para que obviamente pues tengan más espacio, en este caso voy a plantar algunas lechugas de buen calibre, digámoslo así, y ellas necesitan espacio, entonces voy a dejar que crezcan y en otros sistemas que voy a construir, en otras plataformas, pues haré los orificios más pequeños para otro tipo de plantas o los haré más grandes dependiendo de lo que necesite, puede ser de tres pulgadas el orificio para poder crecer otras plantas más grandes. Bueno, ya cortamos nuestros orificios y tenemos ahora nuestra plataforma flotante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El agua va a comenzar a tocar nuestras canasticas en la parte de abajo, va a estar flotando, entonces gentilmente le va a estar proveyendo agua para no humedecerla completamente y las raíces, en este caso de la lechuga, que es lo que pienso sembrar acá, pues simplemente van a estar flotando allí libremente, de pronto hay que empujar un poquitico las canasticas hacia adentro en el problema para que haya un poquito de sumergimiento de la raíz. Pero de todas maneras, como estoy haciendo unos semilleros, o ya había comenzado unos semilleros previamente, pues las canasticas que ya tengo están llenas con las semillitas y ya están germinando, entonces lo único que voy a hacer es que cuando le termine instalado, porque ahora lo que sigue es la instalación del fluido del agua y obviamente pues el desalojo del agua. Ahora, hay que tener en cuenta que esto siempre va a estar sumergido, perdón, las plantas siempre van a tener agua para tener las raíces sumergidas, entonces debe haber agua constante en este tipo de sistema, va a vamos a hacer una perforación por un lado, una perforación por el otro, y una perforación por un lado, por un costado, así podemos drenarla y limpiarla cuando tengamos que hacerlo. Y pues esta agua obviamente es una agua muy rica en muchos nutrientes para otras plantas y otras cosas que les voy a estar enseñando, ok. Aquí hay algo que no lo he podido ver en otros videos de YouTube y por eso a mí no me gusta asumir que la gente entiende que es lo que estoy haciendo porque pues estos son conceptos que requieren de algo de explicación. Entonces, a ver, cuando uno va a una ferretería o a un lugar donde venden artículos de fontanería, hay unos empaques que están diseñados para prevenir el liquido de los tanques de las tazas de baño. Esos empaques son de tres cuartos de pulgada y vienen en esta, a ver, a ver si este lo partí, pero digámoslo así, vienen en esta presentación. A ver, a ver, ahí. Vienen en esta presentación, entonces lo que yo hice es que con un cuchillo de utilidad lo corté en dos pedacitos para que me sirvan y no queden tan gruesos. Son muy efectivos para evitar cualquier tipo de liquido. Entonces, lo que hice es que cuando estaba poniendo este macho y esta hembra aquí, utilicé uno de los pedacitos y lo puse en la parte de adentro y entonces lo puse ya a este lado y posteriormente pues lo apreté uno con esto. Utilicen algunas pinzas de plomería o bueno, alguna cosa ajustable que les pueda servir. No lo apreté muy duro que se le dañan las roscas. Entonces, ponen obviamente una entrada y una salida o viceversa. Aquí están las piecitas y después pues posteriormente a esta salida que está por acá le pueden poner un tapón o le pueden poner ya sea una válvula o como ustedes se lo imaginen, lo que sea más barato. Estas válvulitas no son tan costosas, pero yo creo que un taponcito con un poquito de cinta de teflón también hace el trabajo para que no tengan que comprar estas cosas y dejarlas ahí pendientes o de pronto pueden conectar más de uno de estos sistemas a una sola válvula. Entonces así les sale un poco más económico. Estamos en nuestra etapa final del prototipo de este tipo de cultivo acuapónico en planchas flotantes. Ahora, tenemos un buen número de canastas donde se puede sembrar. Hay diferentes tipos, hay uno de tres y bueno, hay de diferentes tamaños. Ustedes buscarán en las tiendas o en, bueno, es una vez complicado, pero ya de todas formas saben cómo se llaman y si los quieren buscar en inglés, de pronto voy a ver en el comentario y voy a hacer algunos comentarios. eBay los vende. Busquen aquaponics systems o net caps for hydroponics y ahí los encuentran. Entonces tenemos que, una vez más, esta es la plataforma. Obviamente le hice unos pequeños cortes para nuestros tubos. El agua va a entrar por un lado, sale por el otro. Tenemos un drenaje auxiliar para poder limpiar nuestro, porque una vez que esté pesado pues no se va a poder remover un drenaje auxiliar que se puede, como ya lo había dicho, se puede pegar a una válvula o a otro sistema donde lo vayan a drenar diferente. Ustedes ya buscarán ahí un sinnúmero de configuraciones que uno puede hacer. Entonces, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a mi canal. Siempre me gusta enseñar. Muchas veces uno no alcanza a ver esto en, o las partes técnicas no se las explican a uno mucho. Y es importante que todos compartamos el conocimiento. Entonces les agradezco los comentarios. Si tienen preguntas, por favor háganlas. Haré lo posible para responderlo de la mejor manera posible. Que estén muy bien.